En este vídeo presentamos la renovación de la familia de inversores cargadores MU-SOLAR. En este caso el restyling afecta a tres modelos más populares. El de menor potencia con 1000W a 12V y el regulador PWM de 50A. El modelo intermedio, el de 3000W a 24V con MPPT de 50A. Y el más potente, con inversor de 5000W a 48V y con un regulador MPPT de 80A. Todos ellos pueden encontrarlos en nuestra web Autosolar, tanto individualmente como en muchos de los kits solares que ofrecemos ya prediseñados. Todos son de onda senoideal pura y cuentan con una excelente relación calidad-precio. ¿Cuáles son las dimensiones de cada inversor? Algo relevante porque han cambiado de aspecto exterior. El modelo de 1000W a 12V cuenta con unas medidas de 225mm de ancho, 320mm de alto y 95mm de profundidad y un ligero peso de 4kg. El de 3000W a 24V cuenta con 290mm de ancho, 325mm de alto y 115mm de profundidad, con un peso aproximado de 11kg. Y el inversor solar de 5000W a 48V tiene unas medidas de 320mm de ancho, 470mm de alto y 125mm de profundidad, con un peso de 13kg. Realmente los cambios se deben a su diseño exterior, conectores y nuevas opciones de configuración que puede ver en cada uno de los vídeos de nuestro canal, específicos para cada modelo, tanto para la conexión del cableado como la explicación de sus opciones en pantalla. El inversor Mood Solar 1000W a 12V ha cambiado mínimamente su apariencia externa. Una nueva pantalla pero que sigue teniendo los mismos botones y LEDs e indicadores de estado para ver toda la información de forma clara y directa. Encontramos algunos puertos de conexión en sus laterales, el puerto USB y el puerto de comunicaciones. Y en el otro lateral el botón de encendido y apagado del dispositivo. Respecto a su bornera de conexiones encontramos El input breaker que es un disyuntor, las entradas para el cableado de alterna, la fase y el neutro del AC output con la tierra, que es compartida con el AC input con su neutro y su fase. Dos ventiladores La entrada para el cableado de batería serigrafiada como DC+, y DC- Y la entrada para el cableado de paneles PV+, y PV- Este inversor es perfecto para sistemas aislados de pequeño tamaño que trabajen con baterías a 12V. Su cargador de baterías incorporado con 20A puede servir para cargar las baterías desde una fuente de 230V, ya sea la red eléctrica o un pequeño generador eléctrico. Es necesario que los paneles instalados en el regulador de carga que incorpora sean de 12V, ya que es de tipo PWM. Las placas más habituales en este tipo de inversores son las de 12V en potencias de 150V, 180V y 200V. La potencia máxima en paneles solares que podemos instalar viene limitada por los 50A que admite su regulador PWM. En la práctica se traduce en, como máximo, unos 4 paneles de 200V conectados en paralelo para conservar la tensión de 12V. Respecto al modelo de 3000V a 24V, cuenta con un diseño de su carcasa y un frontal que incluye los 4 botones para la configuración del inversor, los 3 leds de estado y la pantalla LCD. Si tiene o piensa adquirir este modelo, no se pierda los vídeos de configuración del mismo. Vas a incorporar en su lateral el puerto de comunicaciones, el puerto USB y la ficha para el contacto seco. En cuanto a su bornera de conexiones, distinguimos la entrada para el cableado de corriente alterna, el AC Input con su línea neutro y la tierra, que es compartida por el AC Output con el neutro y la línea del mismo, el disyuntor para armar el inversor si fuera necesario, dos ventiladores para la disipación activa de calor, el botón de encendido y apagado del inversor, la entrada para el cableado de baterías serigrafiado como DC más y DC menos y la entrada para el cableado de paneles PV más y PV menos. No se pierda el vídeo de conexiones de este inversor. Este inversor fotovoltaico dispone de regulador de carga MPPT interno de 50 amperios, lo que le permite una captación de energía desde paneles más eficiente. Es capaz de trabajar con baterías de 24 voltios y es perfecto para kits solares que se quedarían algo cortos con sistemas de 12 voltios. Es la solución perfecta para una aislada en una casa de campo o segunda residencia de fin de semana o verano. Por sus características técnicas, se le pueden conectar cuatro paneles de 24 voltios o de conexión a red distribuidos en serie paralelo en dos parejas. Gracias a ser MPPT, el rango de trabajo es más amplio y la eficiencia respecto a los modelos PWM equivalente. El modelo 5.000 vatios a 48 voltios también ha cambiado bastante, con una nueva pantalla, pero con el mismo diseño en cuanto a su bornera y los res de estado. También encontramos en su lateral el puerto de comunicaciones, el puerto USB y la ficha para los contactos secos. También es nueva la ubicación, donde va la tarjeta de paralelo, para conectar este inversor con otro idéntico y ampliar el sistema en potencia. En cuanto a su bornera de conexión, encontramos la entrada para el cableado de corriente alterna, el AC Input con su fase y neutro, tenemos la tierra que es compartida con el AC Output y su correspondiente neutro y fase para la salida de potencia, el disyuntor para arremar el inversor si fuera necesario, dos ventiladores para la disipación activa de calor, la entrada para el cableado de batería serigrafiado como DC+, y DC-, la entrada de paneles PV+, y PV-, y el botón de encendido y apagado del inversor. Puede ver el vídeo de conexiones de la bornera de este inversor en nuestro canal de YouTube. Este inversor dispone de un regulador interno MPPT de 80 amperios para captar la máxima energía de los paneles solares. Es muy común y totalmente recomendable que para sistemas fotovoltaicos de mayor potencia, como sistemas para viviendas habituales o permanentes con consumos diarios, funcionara 48 voltios. Un kit con entre 8 y 12 paneles, acompañado con unas baterías con buena capacidad, pueden cubrir los consumos de una pequeña vivienda durante todo el año. Además, gracias a la posibilidad de conectarlo en paralelo con otros equipos, podrá disponer de un sistema de mayor potencia al mejor precio. Una nueva familia de inversores que se ha puesto al día estéticamente y con funcionalidades adicionales. Podrá adquirirlos en Autosolar a un precio muy competitivo tanto para sustituir otro inversor, como en una instalación nueva en un kit completo. Si está interesado en alguno de estos modelos o quiere que le hagamos un sistema acorde a sus consumos energéticos, contacte con nuestro equipo técnico a través de los medios que aparecen en pantalla. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al día en todas las novedades del sector energético. ¡Suscríbete al canal!